¡Buenos días a toda la gente que nos acompaña a través de Televisa del Golfo, canal 4.1! ¡Y esto es... ¡Ya le va, mi chula! ¡Ya le va, mi querida Elika Treviño! ¡Julio La Torre! ¡Chiquitín, chiquitín! ¿Cómo está toda la gente? ¡Bienvenidos! ¡31 de mí, mi querida Eri! ¡Ya se acaba mi mes! Sabes que yo tenía 31. No, no, 31 del mes, mi querida Eri. ¡Ya se acaba, se va, Julio! ¡Se fue! ¡Se fue! Pero todavía estamos a tiempo de hacer cosas buenas, de producir, de emprender, de amar, de querer, de gozar, de disfrutar, de gozar. ¡Gózala, papá! ¡Bueno, qué cosa! Bienvenidos a Televisa del Golfo, canal 4.1. Y hoy, hoy tenemos todas las mejores recomendaciones de películas y música viva. ¡Exactamente, mi querida Erika! Hoy tenemos al grupo... ...conocionada, conmocionada de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estamos muy bien, estamos muy bien. Estamos muy bien. Ya mañana entramos en el octavo, mija. Ya quiero que se quite el bendito calor. Ya este, no, todavía le falta, todavía le falta. No, ya no lo soporto. Todavía le falta, mi querida Erika, pero ya mañana entramos al octavo mes del año 21, mañana, primero de agosto. Se están acabando las vacaciones, sí, mija, ya, es el octavo. Oye, ¿cómo se ha dicho tanta cosa? Así es. ¿Tú dejarías que tus hijos fueran a la escuela? ¡Claro! ¿Sí? ¡Claro! Yo el mío también lo voy a mandar a la escuela. ¡Ya, ya es justo! Dice que no, el mío ya... Es que ya es justo necesario. Ya también el tuyo, ya vense para la escuela. La de cierta, ya cada quien, ¿verdad? Ya tenemos año, año y cuatro o cinco meses con la pandemia, y la pandemia va a seguir, la pandemia va a seguir, se va a quedar... Claro, pues hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no? Exactamente, hay que adaptarse de una manera. Se está vacunando a la raza todavía esta semana, esta semana se vacunaron de los de 40 a los 49 años. La segunda dosis a mí, yo ya me la apliqué las dos, mija, pero como quiera me tengo que cuidar. Yo no me he aplicado ninguna. ¿Todavía no te toca, mija? Todavía no me toca, por ahí vi, escuché que en México, en la Ciudad de México ya van a inyectar. Ya viene mi querida Eri, ya viene también la de los chavos de 18, y viene todo para que todos estemos vacunados. Y viene, es como cuando vas a una vacuna del sarampión, hace cinco años, seis años. Yo vivía en Monterrey, estaba trabajando. ¿Ya tiene más? Bueno, yo lo que me acuerdo, cuando a mí me pegó en aquellos años, hace aproximadamente seis años, que a mí me pegó, pero levesito. Decía el doctor, es que es influenza, licenciado. Es por eso que yo me acuerdo. Y hubo una vacuna, ¿no? Hubo una vacuna también. ¿Cuánto tiempo, Adán? Yo tenía duda de cuánto duró la vacuna. Cada año, aquí en Televisa nos han vacunado, mija. ¿Ah, sí? Aquí cada año, cada año, se hace la campaña de la influencia. Claro. Me acuerdo. Acuérdense, muchachos. Muchachos, por favor, acuérdense. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Oigan, es que estamos acá debatiendo, porque así como está usted en su casa, nosotros en esta casa también preguntamos, nos asesoramos, porque es muy importante. ¿Cuándo? Nada, nada. Porque es muy importante no hacerle caso a todo lo que se publica en Internet. Hay cosas que son de verdad, hay otras que son mentira. Hay que preguntarse bien, seguir investigando, preguntarle a gente. Es que miren, fíjense, y yo se lo dije a mi hijo hace días. Mira, ah, porque el canijo me dijo, es que dice que me va a dar un colapso por tomar tanta agua. Está loco, ¿cómo crees? Si estás en el gimnasio, lo que tú necesitas es estar hidratante, porque aunque ya se bañó, ya se perfumó, sigue sudando. Entonces, ¿qué sucede? Que tu cuerpo necesita hidratarse. ¿Cómo te va a dar un colapso, Leonardo? Que le iba a dar no sé qué cosa. Iba a decir una grosería. Que le iba a dar y que se iba a tirar en el suelo y que le iba a dar una taquicardia de algo. Le digo, ¿cómo crees? No, pero sacaste, Leonardo, de internet. Puta, loco. Muchas veces, nuestro círculo social o nuestro círculo intelectual o lo que quieran saber, es a veces muy cerrado. Hay que salirse de ese circulito y conocer más opiniones. Por eso yo le pregunté ahorita, Julio, ¿tú llevarías a tus hijos? Si tú pudieras, ¿tus hijos irían a la escuela? Porque todos tenemos diferentes formas de pensar. Claro, claro. Pero en internet hay cosas que publican y no significa... Una cosa es tu opinión y otra cosa lo que publican y que dicen, ¡sí, es verdad! No hay una verdad absoluta en opiniones. Claro, claro. No es que esté incorrecto. Y si yo digo que no, tampoco soy incorrecta. Cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Exactamente, mi querida, Erick. Sí, mientras no dañemos a terceros. Claro, mi gente, pero bueno, quédense con nosotros porque ¿sabe qué? Hoy queremos saludar a la gente que cumple años, a la raza que está celebrada. Pero hay unos que les va muy bien. Año con año, mes con mes. Mi amor, ¿te acuerdas que hoy cumplimos dos años, seis meses de casados? Oye, o cuando van al Cinco Letras y les dicen, mi amor, el circo, sí, el circo. ¿Pero qué pensaron? ¿Sucios? ¿Sucios del grupo? De veras, están pensando cosas. No, pero cuando van... No, no es el circo. No es el circo. No es el circo. No, pero cuando la persona te dice... No, la playa tampoco. No, es el Cinco Letras, el Cinco Letras. Nada más. El Cinco Letras cuando se encontraron por primera vez y decidieron unir sus vidas. Unir sus vidas. Con M o con H, no pasa nada. Y te dice, mi amor, ¿te acuerdas cuando vinimos aquí la primera vez? Hace dos años. ¿Te acuerdas? Ay, qué bonito. Me recordó una cosa que me platicó una amiga. La amiga, la prima, la prima, la prima y la amiga, la prima y la amiga, ya sabes. ¿Qué pasó? Pero bueno, mi querida Eri, vamos a arrancar con buena música también para todos ustedes, a todo el público que nos acompañe, que comparta. Ahorita subimos la fotografía a través del Face de la página de Televisa del Golfo y de la página también de Ya Le Va. Para todos ustedes que nos están viendo, donde quiera que se encuentre, reciba el saludo de todos sus amigos de Televisa del Golfo, canal 4.1. Y los de Skype, ¿cómo es? Canal 151. Canal 151. Y por YouTube, cuando más te metes así al internet, buscas así, Televisa del Golfo en vivo, los locos de Julio La Torre y Erika Treviño. No, no es cierto, no lo vamos a encontrar así. Bueno, vamos a hacer la música. Imagínate que nos encontraran así. No, cállate en la boca. Ay, qué vergüenza. Vamos a hacer la música porque aquí está la causa. ¿Cuál causa? Véngase. Este grupo aquí ya. ¿Sabes qué? Otra vez, otra vez, Mica, me la sacaré. Sí, yo sabía. Me la sacaré. Oye, esas palomitas. Parece, pero cuando entras al baño público. Y entras al baño público y no quieres tú hacer ruido. Así estás en vivo. Y empiezas a escuchar, ponlo, ponlo, leo, ponlo, ándale, mi amor. ¿Y es? Y empiezas a ver a la vecina de al lado del baño. Y luego como que sostienes. Como que ya no tienes. Pero bueno, estamos ya listos para llevar la recomendación, mi querida Erika, porque es sábado y la raza, pues hay días que no puedes salir. Nunca, nunca ha sido tan divertido, como lo dijo Félix. Véngase. Nunca había sido tan divertido estar en casa. Y lo mejor es que pensamos que lo mejor para ti es estar guardadito. Ya ven que las aglomeraciones se hacen los fines de semana. Lo mejor sería ver una película, mis chuladas. Y la recomendación del día de hoy, bueno, una de las tantas. La número uno que a mí me encanta. A mí siempre me motiva. No sé si ya la vieron, chicas. No, no, no hay chicas, no hay chicas. No hay chicas, no hacen así, no, no hay chicas. Son chicas. Son chicas. Chicas, chicas, chicas riquis. Comer, rezar y amar. Este peliculón a mí me encanta porque es Julia Roberts, la titular de la película, la actriz más hermosa del mundo. Me encanta comer, rezar y amar. Ella, bueno, ella es una mujer que ya está realizada. Tiene lo todo. Tiene marido, la mejor escuela, estudió. Tiene el mejor trabajo, tiene casa, tiene... No, tiene todo. ¿Y qué creen? ¿Qué? Un día dice, no quiero, ya no me gusta esta vida. ¿Neta? Ya no, imagínate. No, falta que... Porque todavía el marido le decía, pero si lo tienes todo. Claro. Pues no, ese todo no lo es para ella. Entonces ella emprende pues un viaje muy hermoso a un lugar fantástico en donde ella empieza a descubrirse, a analizarse. Claro. Una retrospectiva de su ser y empieza a conectar su alma con su cerebro y todo eso y ¿qué crees? ¿Qué pachó? Pues hay que verla para que vean qué es lo que... porque no puedo decir, no puedo decir la película, pero esa es la trama, esa es la trama. Es una recomendación que le damos aquí en Ya le va para todos ustedes a través de Televisa del Golfo y viene otra. ¿Cuál otra? ¿Cuántas traes? Ay, bueno, traigo unas muy hermosas. Hay una canción, una pelibra. No, no. No, la próxima semana, la próxima semana... Me encanta la de pum, 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 pum. Sí, lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Venga, venga. Ay, esa película que me encanta, Milagros del Cielo, muy hermosa. Esa película que... Dale, 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 dale. Pues Kevin y Cris son un matrimonio que descubre que su hija Ana, una chiquitilla muy hermosa de 10 años, durante el proceso que Ana está enfermita y pues sufre un accidente. Pero después de accidente viene algo muy bueno. ¿Cómo qué? Sí, porque ahí es cuando se empieza a desarrollar la película porque dices tú, ¿cómo es posible? Bueno, pues los milagros existen para aquellas personas que crean en los milagros. Claro. Y que dicen, que dicen, bueno, esa película sale este... ¡Ah! Nuestro comediante favorito que se me olvidó el nombre. No puedo creerlo. No, este... No, Derbez. Eugenio Derbez sale ahí como doctor y no se la creen, no se la creen. Pero está muy bonita, es una película muy motivadora. Dicen que es basada en la vida real. Puede ser, puede ser. Como muchas otras películas que han sido basadas en la vida real y que de verdad... ¡Volvió la luz! ¿Ya volvió? Sí, fue una baja voltaje. Mi chula, las milagros del cielo, una película muy buena, inspiradora para toda la familia. ¿Qué te parece? Muy buena, mi querida Eri. Es como drama, comedia-drama, porque a veces salen cosas muy chuscas que Eugenio Derbez hace como que ya saben, su especialidad. Pero todo se enlaza como en la esperanza, como en agarrarte, como siempre lo decimos, agarrarse de algo que creamos, que creemos. Y si crees en este bote, cree en ese bote que te va a salir adelante. Muchachos, deberían empezar a creer en algo, ven, porque hoy no es su día. Hoy no fue el día. ¿Cuál otra película, mi querida Eri? Muchachos, esta película me gusta mucho. Un simple favor, un simple favor que una mujer muy aburrida, no aburrida, bueno, es que le dicen aburrida ahí en el contexto de la película, qué bonita, cortinilla. Dicen, pues una mujer con su vida cotidiana, mamá, una excelente, pero es soltera. Entonces ella es como que muy aburrida para muchas personas que siempre andan saliendo, pero ella no, ella siempre está en los clubes queriendo ser amigas, pero no le jalan así tanto. Y conoce a una chica súper sofisticada, súper adinerada, guapísima, acuerpada, güera hermosa. Y qué crees, le pides a güera un favor, un simple favor que le cuide el chiquillo. Y luego... Y ahí es como, el chiquillo es basado en el libro del secreto y seguimos con la motivación. ¿Se llama, se llama? El secreto. El secreto, muy bien. El secreto, esta película, pues está muy hermosa porque es de una mujer, pues mamá, con dificultades, como todo ser humano, que tenemos bajas, altas. Ellos tienen más bajas el día de hoy, sí, ellos, ellos, pero luego les vamos a hacer una película, luego les vamos a hacer una película. Pero el día de hoy, esa película, pues a ver, hay películas, de verdad que es muy bonito. Hay muchas películas, como en los libros, hay un secreto para seguir, para seguir. ¡Yes, mi querida! Y bueno, pues ahí están las recomendaciones para todos ustedes, para que sigan y a disfrutar de su fin. Aparte, les voy a decir algo, cuando salimos, gastamos. ¡Yes! Y no queremos gastar. Así es, fin de mes, y hay que disfrutarlo en casa mejor, con la familia, con los amigos, con los cuates. Y bueno, por lo pronto, mi gente hermosa, ¿estamos listos, señor? ¡Vámonos a la música, estamos listos, señor! ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos listos? ¿Cuál sigue, cuál sigue? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Esto es La Causa, ¿quién ya le va? ¡Chale! Este sábado, mi gente, ¿y saben qué? Baby, no, baby, no. ¿Cómo le explico en mi destino que ya no estás ahí? ¡Aquí, aquí! ¿Cómo guardé para desprenderme de este frenesí? ¡Este frenesí! Oigan, tengo hambre. Fíjate qué hace, hace, hace hambre, pero se toca un buen... Pulposo, tan delicioso, que lo necesitas y está en el mejor pan. ¿Y qué creen, mis chuladas? ¿Qué? Después de esto, déjese el alcance de los niños, de los no tan niños, coman lo que quieran, desviérense, gócenlo. Y aquí hay que gozarlo con algo, vamos a entrevistar. Vamos a gozar y vamos a ver a los chicos, mija, porque es su primera vez. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué tiene arena! ¡Gracias! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo, sacúdenlo! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo! Traigo, traigo pantalón de mamá hoy. Así es, mi querida, pero bueno, seguimos con ese ritmo salvaje, ritmo salvaje de Ébano. Saludos a la raza de Selva y en Ébano. Y bueno, pues seguimos con más, aquí ya le va, y algo bien importante. ¿Qué, Julie? Mira, hace ratito, mija, que traía... Mira dónde compré, mira dónde compré. ¿Dónde? En farmacias, la fe, me imagino. ¡Claro, por supuesto! ¿Sabes? Sí, hay que seguirse cuidando. Hay medicamentos de patente, medicamentos para todas las edades. ¡Claro, mija! Y el consultorio, es muy importante que tu consulta no la pagas y surtas todo tu medicamento. Ahí mismo, en farmacias la fe, así que no estés dando tanta vuelta. Aparte, lo más padre, que si no lo tienen, te lo consiguen, así es su eslogan. Y te lo llevamos hasta tu casa. Chequen los teléfonos que aparecen en el comercial, gritos estaban apareciendo, o bien, si no encuentran el teléfono que de pura casualidad se le fue, bueno, métase a la página de Face de Farmacias, la fe, la de la palomita. Allí va a encontrar toda la información, la vida, y por haber, de mis amigos de farmacias. ¡La fe! Lo que no tenemos, se lo conseguimos. Muy importante, porque es lo que necesitamos, mantenerse fuerte, hidratados. Oigan, tomen suero, está haciendo mucho calor y no queremos que nos deshidratemos. Si tu cuerpo lo pide, dale, dale, Candela, dale. Bueno, es cierto, farmacias la fe. Bueno, pues le mandamos saludos a toda la raza que siempre está viendo, ya le va a toda la gente que está a la central, en el aeropuerto, mi gente de Altamira, mi Fito, toda la gente que siempre está viendo en los mercados, la raza que nos está viendo en su changarro, en su negocio, donde quiera que esté, en la oficina, allá nuestros amigos del puerto industrial que siempre nos ven, los amigos vigilantes. Sí, todos los de Altamira, oigan, y bueno, este programa es repetido también mañana, domingo, en la madrugada, noche, así ya que los estén ahí esperando. También les mandamos un saludo, si no nos vio ayer sábado, o sea, para que vean, este mensaje es para el domingo, si no nos vio ayer sábado, ven, un beso, bonito fin de semana. Y es, así es para todos ustedes, y bueno, pues seguimos con más de la música, con más de las recomendaciones que tenemos aquí en Ya Leva para Tomás, señora Reynoso también, doña Lupita. Me ha encontrado a don Felipe con mi doctor, mi querida Erika, y te manda mucho salud. ¿A poco? Señor, ya de unos 55. Guapo, hermoso. Que dice, salúdeme a Erika, por favor. No, Mika, tienes admiradores, que qué va. Ay, qué cosa, no sé por qué. Bien chula, bien guapa. No sé por qué, si no enseñó pechuga ya, ya no. Me dijo el señor, salúdeme la con todo respeto. Ay, sí, no, chino. Señor, ya de edad, que está a dieta como yo también. Sí, que es un idea, señor. Empezamos en lunes con la dieta. Me dijo, usted también se va a poner en la dieta, claro, porque ya mis camisas ya no me quedan, señor. Sí, hay una cosa ahí. Ya menos tuve que comprar más grande, mija. Pero la aflojaste, ¿verdad? La aflojaste. Sí, la aflojé, lo que pasa. La aflojaste, te dio la aflojera. La aflojera. Sí, a veces nos invade. Me dio para abajo, aquella ya, pues, también. Y pues tantas cosas que han pasado. No, sí, situación. Ya no me acuerdes, Mika, ya no me acuerdes. Ya no, 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 pero lo importante es de que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿te acuerdas qué le pasó al Diracuato? ¿Qué? Pregúntale, pregúntale, Artur. Pregúntale qué le pasó al Diracuato, mija. Pero lo dejaron vivo. Pero lo dejaron vivo. Ahorita, ahorita, después de que... A ver si uno de los videos cochinos que tiene. Así como a la de Perú, mija. Y no me lo han pasado porque no. Así como a la peruana también. Así como por andar de infieles. Eso les pasa, mija. Yo no sé, yo soy una mujer leal. Usted es decente, mija, usted es decente. Más o menos, pero sí. ¡Vámonos a la música, mejor! ¡No, los queremos mucho! Sigamos divirtiéndonos. Todo es cotorreo, todo es cotorreo. ¡El show, el show! Todo es show. Es en serio, ¿verdad? Así es, vámonos a la música. Aquí está la causa. ¿Cuál sigue, muchachos? ¿Cuál sigue? ¿Cuál? ¿Cuándo volverás amor? ¿Mañana, mañana o domingo? A lo mejor el lunes llega. El martes. O el miércoles. O el jueves. O mañana, pasado. No lo sabemos. ¿Ya le va? ¡Eh! ¡Ya estamos de regreso! ¡Que lo abran, que lo abran, que lo abran, que lo abran! De finto, finto, finto olivares para todos ustedes. Ya me veo en el baile, Raza. Su bracito ahorita, en este momento, porque levantó una bocina. Mira. Y se lastimó. Lo que pasa es que esa bocina, esa bocina, es que la agarré así, mija, la agarré. ¡Ay! Se me vino un desgarre, se me vino un desgarre, Raza. Pero bueno. Oye, ¿no te ha dado esos desgarres que estás dormido? No es desgarre. Es el calambre. Es el calambre, mija. Es el calambre. Pero se siente más o menos un igual, ¿no? Eso me pasa, eso me pasa cuando estoy haciendo ejercicio. El cardineria, el cardineria. Así es, cuando estoy haciendo el ejercicio, sí me pasa eso de repente. ¡Espérate! ¡Ahí voy! ¡Ah, espérate! ¡Ya se me entumió! Y empiezas así como que la mano huma así, empiezas a hacer como así. ¡Ay, ay, ay! Como ya, como Shaquishan, así. Le empiezas a hacer así como de, espérate. ¡Ah, sí! ¡Es cierto ya! Es en serio. Pero bueno, mi gente, seguimos con más en esta mañana de sábado. ¿Qué vas a hacer hoy sábado? Es fin de semana, playa, alberca, parrillada, marisco, sierra. ¿Qué se va a hacer hoy, mija? Alberquita. ¿Para qué se apetece hoy? Una pool. Una pool, ¿verdad? Una pool. Estaría muy bien la recomendación. ¿Invitamos a la causa? Podemos invitarlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérate, ¿qué tal si nos invita? Espérate. No, más fijan todos que son gays. Con la suerte, con la suerte que traen. ¿Qué tal si el agua se va toda? O no se vayan a hacer pis en el agua de la albercada. No sé, coxinos. Si luego se ve. Imagínate nada más. Porque se pinta de azul. Oye, dicen que ese es cotorreo. No, 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 sí, sí, sí es. ¿Qué será el químico que hace que se convierta en azul? Lo que pasa que es un líquido especial que se revienta en la alberca, mi querida Erika. Va a costar una lana, ¿no? Se detecta rápidamente el origen de veras. Así que, achu, ay, se me salió. Así todo azul. Así está en los Estados Unidos, ¿no? No, aquí también, o sea, ya, ya. Yo lo he instalado en varias albercas y no se pone azul. No, mi hija. Es chistín. También es cotorreo, ¿OK? Pero bueno, sígase reportando porque, ¿sabe qué? Ahora vamos a ir con mis amigos. Otra de las recomendaciones que tenemos aquí ya le va. Sí, hay que recordarlo. De mis amigos de Óptica Universo. Sí. Porque, ¿sabe qué? Lentes de contacto que te van a encantar también. Hay lentes de colores azules, verdes. Los copilentes. Esos son los lentes, me encantan. Me encantan. Magnífico. Además, también te obité. Tanto tiempo en el celular, uno mismo está tanto tiempo en el celular y necesita protección. Los ojos se desgastan, la vista se va a ir acabando poco a poco. Y necesitamos un tope. ¿Qué es lo que necesitas? Irte a checar la vista para ver que todo salga bien. No te quita nada. Un día. Vamos a mandar a la causa también, mija. Les hacen falta lentes a estos muchachos, yo creo, para que agarren más energía y puedan ver mejor. ¿Le platicamos al público lo que sucedió? No, 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 por favor, no. Ay, yo quería platicarlo. No saquen los trapitos al sol, Edica, por favor. Sí, hay que sacarlos. No, 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 ellos son buenos. ¡Sáquen los choninos al sol! Porque al rato que estos muchachos se salen en los grandes escenarios, no nos van a pelar, mija. No, no es cierto, es que nos vienen foráneos. Ya, ya, al rato que vayan como pesados, como invasores, como el duero, no nos van a querer hablar, mija. Como Lalo Mora va a estar visitando a las muchachas. Ala, sí, ¿verdad? Imagínate, imagínate, mi compadre. ¿Y lo va a ser así? Imagínate a Uriel Vázquez ahí con una morra y ala, papá. Oye, ¿cómo se llama el del video? Ay, no voy a decir el nombre de la muchacha porque ni siquiera me lo sé, pero que el video ese que los cacharon y que era una conductora o algo así. Yo no, ¿eh? Hola, una de Monterrey. ¿Cómo se llama este morro? ¿Quién? El de la leyenda. El de la leyenda, ¿cómo se llama? Eliseo Roque. No vayan a estar haciendo esas cosas porque las mujeres se respetan, muchachos. La intimidad es algo que se queda en cuatro paredes nada más. Eso no se hace. Ni se ponen cámaras en los cuartos tampoco porque es la privacidad de uno. Ya saben que eso es muy importante. ¿El burro? Ay, Carlos, sí, así se llama. Vámonos, recuerda la música, Raza, ¿quién está? ¿Quién? La causa de Lingo Veracruz. ¿El burro? Ah, no. No, no es cierto. Échale, muchachos. Por causa de tu amor, Cristiana. ¿Esa es cómo se bailaba? Y ya empezamos el sábado, Raza. ¡Eta! ¿Y sabes qué me inyectaron? ¿Sabes qué me inyectaron? ¿Qué sabes qué me inyectaron? ¿Qué me inyectaron? ¿Suero? ¿Suero? ¡Más de amores! ¿Qué? Vamos, mi gente, con esta alegría de todos ustedes, mi querida. Sí, gracias a todos. De verdad que para nosotros es un gustazo leerlos, escribirlos. Espérenme que me deschongué aquí en el baile. ¿Saben qué otra canción me gusta? El Niágara en bicicleta. ¡El Niágara en bicicleta! ¡Exálta, Leo! ¡Esa está buenísima! No sé a quién se la haya dedicado, pero me encanta. Y pues, gracias a tu hijo que hoy no nos habló. No nos hablan por lo regular los sábados, porque pues, ah, andamos a la traca, traca, traca. Pero ahí están, ahí están, ahí están, nos están viendo. Muchísimas gracias a mi amor hermoso, a mi novio por teléfono, Checo, te mando un beso. Gracias a todos los que siempre están, a los nuevos también, a los nuevos seguidores. Los queremos un chorro, muchísimas gracias. Mira que le echamos muchas ganas, ya que la edad, miren, si lo dan cuenta. ¿Ya? Ya, espérate, hazte, pues ya. Ya nos vamos, listo, pues ya le va. Agradecemos a La Causa, chicos, de Diego Veracruz, de Panuco, de San Vicente. Gracias por estar con nosotros. Y nos vamos con ellos, porque ellos son... ¡La Causa! ¡Gracias! ¡Vámonos con la música! ¡Ya le va!